El juzgado colegiado de emergencia inició el juicio oral contra Eurico Mápez Gómez, Hugo Osoria Flores, José Carlos Estrada Guaita, Yoshimar Atachi Félix y segundo Euclides Atachi Félix, acusados como presuntos autores del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado, quienes están con comparecencia simple. Los agraviados o asesinados son Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez. El responsable de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Ucayali, Denis Vega Sotelo, fue el encargado de investigar este caso. Por el Ministerio Público, Denis Michael Vega Sotelo, fiscal provincial y presidencial contra la criminalidad organizada, con origino procesal en la avenida San Martín 644, el tercer piso, con casilla electrónica 11-34-15. El juzgado colegiado convocó a todos los testigos y a las partes dándole fecha de audiencia para su participación bajo percibimiento de ser conducidos compulsivamente por la fuerza pública o prescindir de sus declaraciones en caso de inconcurrencia. Y si no asisten, serán trasladados de grado o fuerza. Y si no asisten, en algunos casos serán trasladados de grado o fuerza. En este caso existe el testimonio de un atestigo protegido, donde dice que las víctimas fueron torturadas con golpes, vejaciones y tratos humillantes degradantes a sus víctimas. En este caso existe el testimonio de un atestigo protegido que dijo que las víctimas fueron torturadas con golpes, vejaciones, tratos humillantes y degradantes a sus víctimas, aprovechándose de la circunstancia de encontrarse solos y en ventaja numérica, además de armados en medio de la selva. Mi nombre es Diana Río Requijo, hija de Jorge Ríos Pérez. Gracias. ¿Cuál es el delito? ¿Me apoya? Eh, 48-02-15-42. El apena en el delito que se acusa no será menor de 15 años de pena privativa de la libertad. Hay que recordar que Edwin Chota Valera era el dirigente de la comunidad Zagueto desde hace unos 15 años y era un activo opositor a la tala de madera de la comunidad. Esta actividad le ocasionó muchos enemigos a lo largo de su vida y fue amenazado constantemente de muerte hasta que se produjo el asesinato. Este juicio durará aproximadamente cinco meses, según lo anunciado en la audiencia. Existe mucha expectativa en el mundo porque se asesinaron a indígenas que luchaban por la conservación de los bosques vírgenes.